Para ingresar a tu cuenta en la plataforma educativa Moodle, sigue los siguientes pasos. Visualiza la pantalla principal de ingreso y ubica en la parte superior derecha el formulario de ingreso. Escribe tus datos, nombre de usuario y contraseña que previamente te fueron asignados y haz clic en entrar. Has ingresado a tu cuenta dentro de la plataforma educativa Moodle. Ahora puedes acceder a los cursos en los cuales has sido matriculado.